Bueno, empezamos. ¿Estás maridimo? Mata, mata. ¿Te mata otro? Si no me puedes ir, no. Te los pongo aquí, ya. Si. Y los demás avanzamos. Rafa, ¿estás por ahí? Si, estoy. Perfecto. ¿Cuántos soy? De las 129, 3. Vale, perfecto. Estamos llegando a Granero. Os acordáis cómo funciona esto, ¿no? Entonces, vamos a abrir... Pinilla gorda para que no pasen. Si. Os lo vais a encontrar de cara. Hace falta MG. ¿Quién está poniendo el pin y por qué? Yo realmente creo que es ahí, ¿no? En donde tengo que ir. De hecho, una MG se puede poner aquí y cubre bastante. No llamamos MG. Vale, pues colantes como los de Alicante. Recordad que por estos muritos, por estos arbustos, se asoman por encima. Venga, tira el cohetazo que como no hay farolas... Bueno, me voy a quitar del... Hizo BOOM! ¡Hola, hola! ¡Pero qué co... ¿Pero eso qué ha sido? ¿El pintonazo de salida o qué? ¡Hostia! ¡La Virgen! ¡BOOM! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, ha sido...! Fue chocar el... Fue chocar el tuyo y me pasó una... Un misil volando a mí, eh. No, pero, ¿vos habéis dado cuenta? Ha sido como el chupinazo de San Fermín. Ha sido... No había disparado a nadie. De repente... Ha empezado la guerra. ¡BOOM! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Hizo BOOM! ¡Ay! ¡Ya está aquí la guerra! ¡Hola! ¡Mira, mira! Un cuerpo volando. El fiambre aquí en el suelo. ¡Hola! Nuestro tanque al cojón. Tanque. Hola, tío. Apartado... Apartado ahí, sí. Esto es culpa de Villar por hacer el... El canteo. ¡BOOM! ¡Ya ves, eh! Es que... Has pegado el chupinazo, cabrón. Lo voy a poner aquí porque... Está joder la cosa. Que... Usted veis que intento pasar. Vale, te construyamelo aquí ya. A ver si puedo colocar un cañón quitante. Te va a durar el cañón. Voy, voy. Llega yo. Recogedme cuando caiga. Recogedme cuando caiga. Recogedme cuando caiga. Eso está hecho. ¡WUHU! Suplís puestos. Recogedme. Recogedme. Recogedme en pedazos. A ver que te digo. Ya es mía. No tardará ni si. No. No está destruido. Es que no lo veo, tío. Sí, sí. Lo ha atado, lo ha atado, lo ha atado, lo ha atado, lo ha atado. Pasado, pasado. Pero disparale, Villar, disparale. Villar. Villar. Espérate. Estoy buscando tu mano. Villar. Villar. Se hacen falta muchos destacamentos. Villar. En G. Haz algo. Haz algo, Villar. Haz algo. Vamos a mano. Y Karol ha ganado. Una bonoloto para irse de la escuadra. Joder, cuantos premios ha hecho este. Eh, ya lo ves, eh. Voy a poner el opio aquí. Vamos a... El tanque ese. Vamos a montarlo, sí. No sé. ¿Por qué siempre en este mapa se revienta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira que me entran ganas de coger un tanque. No. Voy hacia él, no sé para qué. Me prensa el granero para ponerlo arriba y para allá. Para montarlo, claramente. No, si no tengo humo. Bueno, voy a ir a dar el por culo. Es un ligero, lo peor. Ah, no. Bueno, un jumbo. No lo sé. Estoy bien. Estoy en atrás de ti con... Uy, se ha ido un pepazo. Mierda, mierda, mierda. Wuhuu. Wuhuu. No. En la torreta por lo menos lo jode. Está tocado. Vale, destruyero. Perfecto, lo he matado con la mirada. ¿Sí? Genial. Hostia. Pues tú, como... Yo también hago eso mucho, eh. Como Pepe Estrada, que está disco. Vamos. Mi marca. Villar. Buenas, Bowie. Hola, amor. Bien. Me quieren hacer la murciera. Venga, venga, venga. Hacia el movimiento. ¿Advanto o si espero? ¿Estás muerto o estás muerto? Si te mueres, avisa que no vayamos. No. Venid, venid y disparamos todos a la vez. Están ahí cinco tíos. Pasad por donde estoy yo y disparamos todos a la vez. Venga, venga. Venga, venga. Mira que contento se ha puesto, eh. Ya, a ver. Ahora llegamos. Ahora llegamos y no hay nadie. Lo veo, lo veo, venga. Vamos. Tres. Dos. Uno. ¡Uy! Se le ha cargado el puto tanque, tío. Ahí hay uno, ahí hay uno. Qué putada. Después de correr tanto. Venga, voy a mover hasta esa casa. Han puesto un Opium Garrison. No, no. Es un cañón. Es un cañón. Es un cañón anti-tanque. Cañón anti-tanque. Destruidlo. Hay un día. Aquí, oye, que no he recargado. Mátalo tú por tanto. Mátalo tú por tanto. Mátalo tú por tanto. No he recargado. He fallado. Hay un cañón. Hay un, hay un. Hay otro. Muerto. Detrás, detrás, detrás. Nos dieron por detrás. Me dieron por detrás. Aquí tienen un respaldo. Más de una granada. Cuidado. Edita eso por debajo. El que no. Si yo estoy aquí matando a otra gente. Que estáis a vuestra puta bola. He dicho una frase y he pensado después cómo solo. Oye, Gren. Que tú que si quieres hablar puedes hablar, eh. Tú sin miedo. Sí, sí, sí. Solo que estoy caminando hace 3 horas. Ah, es que si caminas y hablas te ahogas, eh. Me pasa miedo. Pues si llevas 3 horas, a mí que te has equivocado. Te has equivocado en dirección, sí. No, no. Son la diferencia. Tenemos gente en el granero. Oh, mierda. Un tío, tío. En la casa donde estáis. Un tío, tío de verdad, eh. Pero un tío de verdad. Sinceramente hemos venido porque había un cúmulo de tíos que estaba poniendo cañón y todo eso. Pero ahora mismo no sé qué hacer. Lo que digáis, lo que diga Powi. Eh, viene infantería. Y viene tanque. Y tanque, 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 tanque. No sé si estáis ahí. ¿Dónde? Tanque, tanque, marcado. ¿Marcarlo? Marcado, marcado. Villar, vas a morir, eh. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar joderlo. A lo mejor es hora de poner un cañón aquí, eh. ¿Vale, Erka? Salime. Eh, que hay que poner aquí un cañón para esta. Eh, Villar. Hola. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Gracias. En la carretera. Villar, si lo... ¡Viene, viene, Villar! Viene que se comerá la mina, creo. En la carretera un poco más adelante. Ha reventado la mina. ¿Tienes más? ¡Mira, mira el tanque, tanque, tanque! ¿Lo has visto, no? Se ve a través del humo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Tíos en el cañón, en el cañón, en el cañón! Tío, ¿dónde antes? Hay que limpiar eso. Eh... ¡Hala! Tío, no logro sobrevivir nada. Por eso te digo. Espérate, que te tiro humo al opi, ¿vale? Ya tienes humo. Ha caído, ¿no? Hostia, Villar, ¿qué ha pasado? Ni idea. De repente salió volando. Eh... Como se me hinchen los cojones... ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Enfrente! Muerto. ¡Otro! ¡Hostia! ¡Joder, macho! Me empieza a blanquear yo, a ver si lo... Chavales, que se pueden volar por atrás. Podemos volarnos y matar al tanque. ¿Por dónde? Por atrás hay un pin donde... La línea se alarga y se puede pasar por ahí. Me he imporado porque estaban avanzando. Vamos a intentarlo. Eh... Arcángel... Eh... Palmero, venid para atrás. Dejad eso. ¿Por aquí no, Villar? No, no, por aquí, por aquí. Uno se puede colocar en el cañón. ¿Estabas pidiendo ayuda? ¿A quién, cabrón? En el pin. Coño, a Usura, que está el matrallador, está disparando ahora para las casas. ¿Dónde estábamos? Ah, eso... eso lo... eso lo que lo esperabas, eh. ¿El qué? ¿Que vayas corriendo pierna y ayuda como un marica? Pues sí. Vamos. Claro, eh. Estaba en 2.200 euros. 2.200 euros de este mes... Pero bueno, venga. Enemigos al fondo de mi pin. Pasamos de ellos, pasamos de ellos. Seguimos por aquí. Puedes de bicho, que no vayas solo. Yo estoy con Dios. Madre mía. Es mi pastor. Nada me puede faltar. La cabra es mi señor, nada le falta. Oigo, oigo tanque, 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 tanque. Suelo, suelo, suelo. No es que tan granero. Joni, Joni, pon Garrison ya. Eh... Pero no ha quedado, está tirado al suelo, eh. Sí, sí, pero aguantad, aguantad. Hasta que pase. Ahora es cuando salen los de la Airborne. Lo matan y entonces encontramos a... Encontramos a Ryan, ¿sabes? Pero primero... Primero tiene que destruir el tanque. Venga, ya está pasando. ¡Oye! ¡Se ha parado! ¡No! ¡No! ¡Lo monto, lo monto! ¡Vámonos! ¡Montándolo! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto! Joni, me copia. No, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. No me ha visto. Estoy intentando llegar yo al punto de ver si puedo montar el Gary. Porque pasan los oficiales por encima de los uniscos pero nadie monta nada. Estoy yendo yo también, ¿eh? ¡My God! ¡Mira cómo me veo! ¡Hostia! ¡He hecho canasta! ¡He hecho canasta! ¡He hecho canasta! ¡Venga, vamos! ¡Hola! ¡Hostia! Me ha matado. Teníamos un tanque detrás. Menuda mierda de... ¿Marco un tanque? Pínalo. Es que esto ya... Eh... Pues tengo que hacer redeploy. Yo también tendría que hacer. Copia aquí. Bueno. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Ya os voy augurando al final. Villar, estás jodido, ¿eh? Ya te lo digo. Madre mía. No te digo. Está rodeado. Literalmente, según veo en el Recon, está rodeado. Bueno, te van a rodear ya. Voy pa' ti a ver si puedo ayudarte. Ojo, ojo que va a... Pues muere. Que no pasa nada, coño. Muere. ¿Lo dices a Villar o a los malos? A Villar, a Villar. Ponemos el antitancio. Tengo vivo todavía. Si quieres colócalo ahora cuando muera... Eh... ¿Quién dispara? Pongo los Uplis al lado del... Enfrente, enfrente, palerca, palerca, palerca. Ha cruzado por aquí. Otros, otros. Vamos a aparecer. Ojo que tiro granada. Sí, 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 sí. Pasaron dos más, por lo menos. Vale. Aguántalo. A ver si puedo recargar. Uno de nuestros carriles de retaguardia se está lleno de la mierda. No, si esto se va... Esto es inminentemente fumar, eh. Uy... Casi se le dio el carro. Eh, Villar, te pongo los... Los Uplis. Wow, 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 wow. El enemigo aquí... Mucha infantería por ahí. Vemos. Qué buena manera de decirlo, ¿no? Que vienen los... Que vienen los malos, que vienen los malos. Que vienen los malos. Qué coño estoy pasando aquí, tío. Si podéis venir y ayudarme, por favor. Las estoy pasando canutas. Ahí, ahí, Nano. Ahí. Venga, hombre. Si le he dado, hostia. Por allí, palerca, palerca. Ahí está. Dale presión, que no se cargue el OPI, joder. Vale, pues vente al tigre. Curándome, cubrirme, cubrirme. Ah, Dios. ¿Desde dónde, tío? Desde donde tenías marcado, porque ni lo vi. Pues... me estás ensuciando el OPI. Sí. Almer, ya me has caído. ¿Dónde estás? Sí, voy a morir. Estaba usando lo que yo, ¿vale? A ver, Grian. ¿Estás vivo, no? Vale. He puesto el cañón. Se han disparado y... Eh... Valerca, tu cuerpo es transparente, tío. No, muero, muero. A la derecha, Nano. A la derecha. Jajaja. Hostia, hostia, hostia. Tengo que volver a Bubba. Ah, no. En la casa. En la casa es sin peña, eh. No, no. Han matado. ¿Han matado al tío este? ¿Han matado al tío este? ¿Han matado al tío este? No, 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 no. Sí. Estoy luchando ahora mismo. Defendiendo el Garrison. Enfrente, Nano. Enfrente. Uhhh, un trozo de alguien, un peico. Ahí, cerca, de frente tuya. Hostias. La cuenca me he mandado al cuerpo. No, no, si lo he visto, lo he visto. Ahora te recojo y te mando a casa. ¿Te he grabado? Si. Bien. Por favor, necesitamos ayuda con los tanques. Es que ya nosotros aquí. Tiene tanque o le hago. Tengo un tanque enemigo ahí. El tanque está, os va a franquear. Además hay que ir avanzando. Hacia uno, seis metros. Dos. Voy, Villas. Es que no se ve nada desde aquí. El tanque está a la derecha, pero... Un brazo de nada. El plan está haciendo aguillas ya, sin haber empezado. Estamos en liza. Es imposible. Está el tanque mirando justo ante acá. Ya. A ver si vuelve a disparar al salgo corriendo para el siguiente punto. ¿A por él? ¿Vamos a por él? No, no, no. Está mirando de cara. No podemos hacer nada. ¿Pero nos ha disparado a nosotros o está disparando a los bullos? Está disparando a fondo, pero no sé si nos va a ver. Nos está disparando a nosotros. Muy bien. Tendrán que ser tres tíos montados en el tanque. Es que... Como plan puta mierda, eh. Jajaja. Haber dicho que tirar a humo. Tengo un montón. Bueno, me he cargado dos Sherman. Esto es el que a ver se parece más... Muy buena. A la rendición de Alemania, eh. Muchachos, menudo a Zumbar nos están pegando. Bueno, bueno. A mí me asustimos. Hay uno en el D. Bueno. Eh... Morciano. De nata, enfrente, de nata, enfrente. Dime, dime, dime. Cuando perdamos este punto, cementerio cae. Perdemos puntos. Es que tienen demasiados tanques. Es que no... ¿Por qué no estás con el rapazo? Vamos a avanzar con todo eso que tienen ahí. Sobre todo si el mapa está así. No me voy a acercar ni nada porque he quedado. Estoy en tanque. Es que tienen un tanque ahí. Madre mía. ¿Sigue habiendo tanques por aquí? Hay cuatro tanques. ¿Puedo marcar dos? Yo. Est 소망os toman losเอijos al lado. Ya tenemos que hacer en el norte. No debes saber. Perdón. Perdón. un ser más o menos tomando granero si sigues con el pante no que va, el otro lo han destruido chotera y easy por favor ir dirigiendo al ataque vosotros esta la cantidad de defensa como esta el ataque de le montañer, esta tranquilo o esta bien aguantamos, aguantamos pues entonces pues entonces que una de las unidades de defensa también ataque vamos a entrar ahí ya habían puesto un opus aquí detrás de vosotros me lo he cargado o sea que algo me hace pensar un night head o algo así a por mis huevos tenéis que tomar eso y ya Raffafu adelantaros todos, todos, todos todos para allá yo me he encargado de los Garrison de Le Montañer corred, corred, corred ir poniendo ya un Garrison ahí que tenéis supply muy bueno vamos, movimiento estamos llevando agresividad y hay un tanque carajo que nos vayamos al carajo nos vamos al ataque necesitamos mucho apoyo de fuego de supresión de los tanques sobre todo sobre todo NERCO tú que tal pega a la infantería que no puedan ni fijar la mira o ya no o ya no o ya no venga al ataque coño vamos vamos al ataque al ataque ¿Cómo? Me he puesto inferior para poner nodos pero no tengo recursos ni la montonera. Vale, espera. Tienes que ir a mi marca de movimiento. E5, E5. Ahí tienes como para poner. Y aquello estará tranquilo. ¿Los ves? Es que no tengo para tirarte. Eh, billar. Nada, 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 ya está, ya está. El canodo. Johnny Stallman, Johnny Stallman. ¿Me escuchas? Johnny Stallman, Houston Squad Leader. ¿Me escuchas? Ok, puedes ponerme ahí unos suplices. Un Garrison. Atento que caen los suplices encima tuya. Recibido. Vale, gracias. Toda costa. Vale. Ha habido. Hunter, mira a ver si puedes disparar ahí. Justo. Disparo. Avanzad. Vamos, avanzad, chicos. Ataque total. Ataque total. Vamos. Ataque total. Vamos. Vamos. Voy a morir ya. Granada. Niño, si lo tenéis preparado para cogerlo y comeroslo. Vamos. Pues pro, chavales. La cuadrícula H5, artillería seria, vamos Ahora mismo tenemos que aguantar con lo que tenemos En mi cuerpo Garrison, en mi cuerpo Garrison y off-post, hay que eliminarlo Daniel, Daniel, no sé cómo se llama, aquí hay cosas Sí, sí, estaba detrás tuyo Pues marcarlo, hay que entrar ahí, dile a tu escuadra que vaya a lo loco A lo loco con granadas a reventar todo eso Bueno, a ver, marca de Garrison love, marca de Garrison love Ah, por eso Todo dentro, por favor Empujones, que no pasa nada, coño, que son vidas virtuales Joder Ahí los tenéis pillados Y ahora sí, una vez que estemos todos Se construyen dos o tres Garrison y se desciende ¿Vale? 23 minutos No podemos avanzar más Hay que mantenerse en defensa todo lo máximo posible Como hemos hecho con la montaña Podéis construir alguna estación de reparación por allí, ahora ¿Qué necesitas? Excited Grey Fox, ¿qué necesitas? ¿Le tiramos al Garrison? Sí Dale, listo, muy bien Tíral, tíral Te tiro Sí, sí, sí He marcado infantería que viene a por los Garris Lanza a hortillería al Garrison que queda Wow, lo hemos capturado, muy bien, muy bien, muy bien Ahora defensa total Tiro más supplies Por favor, Garrison Son muy importantes ¿Vale? Quiero cuatro Dos de ataque Y dos de defensa al menos Vale, Grey Fox Ya puedes ir Vete al granero Y mantén la defensa, ¿vale? Díralos tuyos que hagan una defensa pirametral Perimetral, coño Muy buena Muy buena, chavales Desplegaros en línea Uno en la marca de movimiento Otro en la marca de defensa Otro en la marca de observación Y otra En la de ataque, ¿vale? Así estaría bien De una disposición así Que tengan que rodear mucho por flanquear Y aguantar Ahora solo hay que aguantar Ahí te lo llevas Defensa de esa manera He marcado posible el Garrison ¿Dónde? Marca Garrison de King Vale, vale Tiro de artillería Garrison, H6 comprometido Por atrás, por atrás Pinta el head Ah, última Mantente, mantente Mantente ahí Que no flanqueen ese cuadrante Venga, 695 695 695 695 Yo me de verdad Que explico con la gente Que se da hasta el problema Venga Una épica Una épica Hacen falta Mac Garrison Mac Garrison Vosotros atacáis Solo vosotros ¿Vale? Recibido Solo chotera Recibido Atacamos Para descargar Sobre la defensa No Para capturar Decir a los vuestros Que por mucho Que vean gente atacar Solo Ataca chotera Otro Garrison Fuera Otro Garrison Fuera de ataque Suyo ¿Vale? ¿Qué necesitas Peri? La patrulla se ha agarrado Dos tanques menos Así que Peri ¿Necesitas tanques? ¿Necesitas tanques? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas Peri? Otro para allá A ver si Cae algo A ver Todos tenéis el opi Muy concentrado Si un puto tío Se pasa por ahí 50 metros Os limpia todos los opis Yo me he abierto En la derecha Yo estoy en la derecha Vale ¿Qué? Chotera, ¿cómo vas? Va bien, va bien La cosa está por aquí viniendo Venga, que creo que vamos a hacer la épica, 13 minutos 13 minutos, por favor trazamos línea Si nos bombardean ahora mismo el punto, reventáis todo Desplegaros un poquito línea ¡Perfecto! Ahora mismo estáis perfectos A ver, ese Este lo dejo para el punto Para el punto, para joderlo Estimo que en unos 5 minutos o menos van a intentar un ataque ¿Me escucháis? Sí, sí Creo, bueno, intuyo por lo que se suele hacer que en menos de 5 minutos van a hacer un ataque total Si no notamos presión ¡Perfecto! Y si no, nos replegaremos todo lo posible Hacemos círculo y a meter el culo para dentro Eh, Murciano Voy a retirarme para coger más munición Vale Vale, nos replegamos Nos replegamos Nos replegamos sobre el granero Granadas al frente Granadas Antes de irse Ojo, está campeado el Garry del norte No tenemos ningún tanque nosotros Qué hijo de puta Se ha puesto ejercicio de comandante Defensa Esto se ha tranquilizado un poco Ojo a la derecha Están avanzando por la derecha En el humo No, Marco Por aquí, por aquí Nos están pasando por aquí Mira, tío, o sea Esto es impresionante Esta partida de mierda, tío Aguanta, que va a artillería Defensa, por favor Os va a caer La artillería encima Coño Joder Os lo he dicho Aquí también Mi marca se está preparando Una ofensiva El love 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 El 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 Eliminado 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 Ese Garrison Muy buena Muy buena Aunque imagino que tendrán más cosas Por ahí Sí, pero voy a soltar Tres o cuatro saldas más Vale, vale Está todo en rojo en granero Ataca en granero Está entrando humo aquí como loco Está por los maizales Del norester Están entrando ya Vamos llegando Estamos a 300 metros 1100 1100 1100 735 Cuidado Todos a la defensa Se nos cae los Garrison No tenemos Garrison No tenemos Garrison No tenemos apenas Garrison Están en peligro todos Sí, sí Cinco minutos Venga, vamos Vamos Marcha una de artillería, eh Me falta gente en la defensa Vamos Pues aguanta, eh Más artillería Más supplies Os tiro más supplies Lo perdemos chicos Todo dentro Lo perdemos Lo perdemos 1097, 1097 1097, 1097 1097 742 742 742 ¡Pum! Tío, no me hagáis esto Tres minutos Cojones Ojo Ojo Tenemos un tanque En el pulso justo detrás Pigre está detrás de ti Destruido Venga coño Meterle ahí Está ya todo dentro del punto, eh Hay como 20, tío Dentro del punto Granada, granada Tira granada Dentro del punto Llega la artillería mía o no Está llegando, está llegando Venga, por favor Meteros dos minutos 46 No me jodáis Que vamos a perder Esto está perdido Me cago en la virgen Meteros al círculo Todo lo que podáis Estoy yendo No llego al puto círculo Puta mierda Madre mía, muchacho Madre mía, muchacho Qué triste Putadón Bueno Bueno, GG, chavales Buen intento Casi Os mando la pizza A ver si tenéis cojones De cogerla Y bueno Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y fin Aunque No ha estado mal Venga Sabía yo que Nos iban a meter por todos lados Y cuando he visto a Hellfire Bueno 3-2 Bueno Cuánto 66-27 Rachado a 10-45 O sea que Imaginaos que la artilla Es lo que habréis hecho Pero bueno Prefiero perder así Muy buena Sí señor